Ustedes nos han puesto a pensar a dónde van a ir a parar los superávit de los países que anteriormente las ganancias de los distintos países corrían a casa el abuelo a comprarle bonos del tesoro, corrían a casa el abuelo a Wall Street a invertir en bolsa, a invertir en fondos, a invertir en acciones. Eso ha cambiado amigos, está cambiando de manera radical. Nos estamos acercando a un mundo diferente, a un mundo en bloques, amigos de Sin Mentiras. Lo acaba de sacar Financial Times, lo acaba de decir y no es que porque lo diga Financial Times, sino es que nosotros acá en Sin Mentiras lo hemos venido pregonando. Ahorita, tres grandes países que han tenido enormes beneficios en superávit, China, Rusia y Arabia Saudita. Antes corrían a comprarle los papelitos verdes al abuelo. Ahora, ¿ustedes saben lo que están comprando ahorita? Están comprando tres cosas para que ustedes vean cómo cómo están cambiando. Están comprando oro, están comprando materias primas y están también realizando inversiones fuera de su país, pero desde el punto de vista geopolítico, lo que está pasando en África, amigos, cuidado, ahí se están vaciando de Occidente, lo están sacando a los embajadores coloniales, Francia, Reino Unido, para afuera, bienvenido Rusia, bienvenido China, es otra la estrategia. Además, lo que sobra de esos superávit lo están metiendo en los bancos, en especie de oro, de cobre, de todo lo que sea en materia de recursos. ¿Por qué? Bueno, para tenerlos disponibles, para que el abuelo no te pueda sancionar, para que el abuelo no te pueda restringir, para que el abuelo no te pueda robar a través del bloqueo y congelación de cuentas. Más de 300 mil le quitaron a los rusos, más de 300 mil también le han quitado a los venezolanos. Entonces, en la medida en que esto, ellos sigan expandiendo y prolongando la guerra, en esa medida se van a ir vaciando y en esa medida los países se van a ir alejando de la dolarización. ¿Por qué? Porque van a buscar nuevas fórmulas, porque ahorita mismo hay tres vías que están haciendo los países. La primera, están liquidando sus monedas entre entre monedas, entre pares de monedas, nada de dólar, nada de euro, no. Y yo se los decía en América Latina, se los decía también ahorita Rusia acaba de llegar a acuerdo con nueve países para liquidar todo lo que son las compras, el comercio bilateral en monedas nacionales de cada país. Ese por el primer paso. El segundo paso, se están creando las monedas digitales de los bancos centrales, amigos, para obviar, para bypasear el sistema financiero gringo y europeo que te sancione, que te presione, que te chantajean y te roban como piratas modernos. Y el tercer paso que están dando, que son las reservas, amigos, ya no están yendo a la reserva a comprar papelitos, no. Están comprando oro, están comprando materia prima y la están acumulando en sus países. Nada de llevarlo a ya que hace los gringos, nada de llevarlo a ya que hace los europeos para que te lo queden, para que te lo roben. Nada de eso está cambiando el mundo. Y en la medida en que ese cambio se vaya alargando con la guerra, en esa medida el dólar va a ir perdiendo fuerza y va a ir perdiendo interés geopolítico. Eso ustedes escríbanlo. Está más que visto. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias. Espero comentarios. Hasta la próxima.